¿Vos eras de pesar a los jugadores, como hacía Gago? A mí me pesaban los técnicos, a mí me pesaban. Y tuve cada quilombo, no te puedo explicar los quilombos que tuve. A ver, decime una. Juego en cancha de Rosario Central, Central italiano. La primera vez que Central va a la cancha de local en la B. Entonces, jugamos contra italiano. Segunda fecha en cancha de Central. ¿Te imaginás que la cancha explotaba? Me toca marcar a Escalice. Jugaba Argota, Chaparro y Escalice. Eran tres aviones. Y Escalice era un avión. Salimos a hacer la entrada en calor. Yo había tenido un problema del tobillo. Por eso no quedó Donald Boyce. Y voy italiano y me agarran. Pero en la segunda fecha, el técnico era Ricardo Trigili. Y me pone, escuchá, apenas salgo a la cancha de Central, empezamos a calentar. Y viste que estaba la baranda antes con el foso. Y cuando estoy calentando, lo primero que me gritan dos hinchas de Central, se acercan a la baranda y me gritan, ¡Cuatro! ¡Cuatro! Y yo miro, viste. Y yo hacia abajo iba, repiqueteaba. Dicen, ¿dónde concentraste? ¿De una pizzería? No, entonces me empecé a reír. Bueno, empieza el partido. A los 20 minutos les puedo asegurar, no que no daba más. No sabía qué hacer para parar los calices. Me dejaba, el hijo de puta, enganchaba la última parte de la cancha y me dejaba colgando la baranda. Me mató. Entonces va a terminar el primer tiempo. Faltaba un minuto. Centro, la peinan en el primer palo y el perro killer va a hacer el gol de cabeza. Y yo vuelo y la saco con la mano al córner. Penal. No lo cobra el referí. El referí era Torres. Riboira, el final del chulo Riboira, me pega una patada en la cara, era mi número ocho. Yo jugaba de cuatro. Me pega la patada en la cara y yo me tiro. Para todo el partido y no da el penal. Llegamos al vestuario. Entonces el técnico me dice, ¡Ay, Caruso! Porque hablaba así el Trigili. Caruso, ¿para qué te puse, nene? Vos no podés tener esa figura. Y yo, bueno, ¿y entonces para qué me puso? Y porque no tenía otro, me dijo. O por lo menos el cero, ¿no? Le digo, pero ¿cómo me va a decir eso, Ricardo? Y bueno, por eso le tuve que poner, ¡Ah, estoy gordo, ¿no? Sí, pero la que saqué con la mano, si no, íbamos a cero abajo, que no cobró el penal. Y él me dijo, ¡Ah, es lo único que tenés razón! Pero después así, conmigo no jugaba más, me dijo. Así que, imaginate el segundo tiempo, cancha de central se venía abajo, no pasábamos la mitad de cancha. ¿Viste? Cuando pasamos la mitad de cancha, le dije a mi compañero, había pasto de la mitad de cancha para adelante. ¿Había vida? Nada, no sabíamos que había pasto de la mitad de cancha para adelante. Escuchá, el referi da tres minutos, escuchá esto y te lo termino. Da tres minutos de cuento. Y me fui al ataque. Y me la tira el Nene Gómez, me la tiran cortada. Y yo quedo solo frente al arquero. El arquero era Fossati. Fossati me sale a tapar, me sale así. Cuando me queda la pelota al borde del área, cancha repleta de central. Fossati saliéndome, digo, el gol de mi vida. Cuando voy a patear, voy a patear y digo, ¿y la pelota? Y yo estaba agitadísimo. Y digo, ¿y la pelota? ¿Dónde está la pelota? Entonces, cuando la busco, ¿te acordás que tenía un seis central que se llamaba Balvis? Me doy vuelta y Balvis la tenía por el medio de la cancha ya la pelota. Y Fossati, con las manos, así, con las manos de la cintura, me miraba y se cagaba de risa. Y el día mío me decía, Carullo, porque hablaba con la Elle, el Nene Gómez, Carullo, ¿por qué no pateaste? Y bueno, si no vi la pelota. Yo no quiero que patee. Y tuve que volver. ¿Sabés qué? Tuve que volver, tardé, los tres minutos de cuento. Ahí llegué al área mía. El técnico en el banco me gritaba, ¡Ah, Carullo! ¡Necesitás una Kawasaki para volver! Me gritaba, ¡conmigo no jugás más! Cuando llegué, me desmayé en el área. Me desmayé, tuve cinco partidos sin jugar. Hasta que no bajé cuatro kilos, no me puso nunca más. Así que, imaginate si sé de cuando vos te pasás de peso. ¡Qué locura!